Todos escogieron las salsas, necesito cafeína, ¿ok? Vamos a regresar hasta que salga el BTS meal, ¿ok? ¿Qué hago? No hay nadie enfrente de mí. Me sentí muy mal porque como que su voz ya estaba harta de mí. BTS set. Hola, monedas. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estamos empezando el video otra vez. En el coche. Entonces, ustedes ya saben que va a haber un reto aquí en el coche. Después de que subí el video pidiendo comida en español aquí en Corea. Y les gustó mucho. Me pidieron que haga el video, el reto que fue muy popular hace como 2, 3 años. No me acuerdo. Y es el reto de pedir lo que la persona enfrente de mí pide. No comí casi todo el día, por si acaso. Porque me da miedo de que la persona enfrente pida demasiado. Y que me tenga que llevar muchísima comida a casa. Primero que nada, tengo tanto sueño ahorita. Es que no se ve. Me maquillé muchísimo hoy porque no quiero que se vea que estoy muriendo ahorita. No puede dormir bien. Entonces, primero, antes de ir a McDonald's, vamos a ir a Starbucks. Quiero un café así con muchísima cafeína hoy. Lo necesito, ¿ok? Así que vamos a ir a Starbucks primero. Luego vamos a ir a McDonald's. La verdad, quiero que la persona enfrente de mí pida el BTS meal. Porque he escuchado demasiado sobre eso. Nunca lo he visto enfrente de mí. Quiero ver qué onda con esto. Así que esperemos a que salga el BTS meal. Vámonos a Starbucks. Por cierto, lo que sí les voy a decir es que... Como hicimos el otro reto de pedir comida en español. En los drive-thrus que están justo al lado de mi casa. Ahora siento que no puedo ir ahí. Y no puedo estar hablando en coreano. Hoy decidí ir a otro Starbucks drive-thru. Que está como 30 minutos de mi casa. Porque es que me da pena. Me da pena. Estuve buscando otros drive-thrus que no sean Burger King, McDonald's. Aquí en Corea, por donde vivo. Y no hay drive-thru de Taco Bell. No hay drive-thru de otro café que no sea Starbucks. Entonces, pues nuestras opciones solo son McDonald's, Burger King. Creo que KF1 y Starbucks. Así que hoy, obviamente, vamos a ir a Starbucks. Porque me encanta Starbucks. Y creo que lo que sea que van a escoger la gente de enfrente. Me va a gustar con que tenga cafeína. Porque ahorita lo necesito. Para ustedes van a sentir que no necesito cafeína. Porque estoy hablando así. Pero así hablo más como loca cuando estoy muy, muy cansada. Estoy muy, muy cansada. Necesito cafeína. ¿Ok? Esperar a que pidan algo con mucha cafeína. Y luego vamos a ir a McDonald's. Y los hablo luego. Porque estoy manejando. Oh my God, chicos. Ya llegamos en unos minutos. Estoy cansada. Ay, no voy a dejar de decir eso hoy. Porque neta sí. Lo bueno de este reto es que no tengo que estar viendo el menú. Y ya saben que les había dicho en mi video pasado. En mi reto pasado. Que a veces me pongo súper ansiosa antes de pedir mi orden. Por si lo digo mal. Por si digo un menú mal. Pero esta vez no. Porque no lo tengo que decir. No tengo que pedir el menú. Nada más voy a decir hola. Wait. Ahorita que dije hola. Así. Se me acordó de las letras de Snow the Product. Hola. Buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. ¿Qué les iba a decir? Nada más voy a decir hola. ¿Me podrías dar lo que en la frente? Lo que la persona no puede hablar. Lo que la persona en frente pidió. Y ahorita estuve pensando. Porque de la nada de repente se me olvidó cómo decirlo. En coreano. Y eso no es bueno. Porque me voy a poner nerviosa otra vez. Entonces. Vamos a practicar otra vez, chicos. Hoy vamos. Quiero que me vean. Hoy vamos a practicar otra vez, chicos. Vamos a decir. Añáñase. Saludamos así. Añáñase. Este. ¿Qué? Apesaram miram. Tocatenggolo chuseyo. Así, así. Apesaram miram. Apesaram es la persona en frente. Clase de coreano con ji. Apesaram es la persona de enfrente. Chumun es orden. Chuseyo es dame. O sea. Espero que no me vean raro. Ahorita les hablo cuando lleguemos. Porque no quiero chocar. No quiero que el video se acabe antes de que empecemos. ¿Verdad? No, no, chicos. Eso no queremos. Ok. Anyway. Creo que hay un McDonald's también por aquí. Justo atrás del Starbucks. Perfecto. ¿Qué pasa si no hay nadie enfrente de mí? ¿Qué pasa entonces? Porque, gente, no veo. No veo nadie enfrente de mí. Oh, no. ¿Qué hago? No hay nadie enfrente de mí. ¿Qué hacemos? Estoy... Estoy... Estoy freaking out. No hay nadie enfrente de mí. Aún así le pido lo que la persona anterior pidió. Creo que sí, ¿no? Ok, me puse nerviosa ahorita. No hay nadie enfrente de mí. ¿Qué me вроде si fuera mejor? Los alimentos mewards les dais. Te Kansas $12finden de otro teléfarto. Ahí les dais. Les doces de yo cosas de los chicos estuve sudando o tratando de explicarle porque no me entendió lo que quería vamos a ir al lado porque al lado hay mcdonald's mi ansiedad fue de que pero por lo menos tengo cafecito ya llegamos a mcdonald's hay una persona en frente de mi gracias a dios please 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 que compre el bts coso donde está mi mascarilla que please compre el bts mio por favor wow hay mucha gente aquí oigan si no sale mi bts mio voy a regresar vamos a regresar hasta que salga el bts mio ok vamos a ver que pidió esta persona ahorita en starbucks me tardó un ratito explicarle lo que quería y como que me sentí muy feo muy mal porque sentí que la señorita ya estaba como harta de mí porque no entendía lo que quería le dije al principio estoy haciendo un vídeo para youtube o sea no entendía no entendía lo que decía creía que no sé yo no entendí lo que ella pensó que dije porque me dijo que lo puedo encontrar creo a no de hecho creo que ella pensó que yo quería comprar lo mismo que había comprado antes o sea yo antes cuando había venido a starbucks y me dijo puedes checarlo en tu app de starbucks y yo como que puedo checar la orden de otra persona en mi en mi starbucks en mi aplicación no entiendo y ella también se confundió me sentí muy mal porque como que su voz ya estaba harta de mí por lo menos ya me entendió luego al final la persona en frente de mí pidió lo que nunca pido en starbucks porque odio primero que nada no me gusta la leche así normal cuando tomo leche tomo leche de almendras o de avena porque no me gusta la leche normal no me gusta como nunca me ha gustado desde bebé pero esta persona escogió un café latte que básicamente sólo café con leche no puedo acabar el reto así vamos a ir a otro mcdonald's estoy confundida porque ahorita que me dio mi orden que aún no sé qué es dice bt es mío entonces esto es un bt es mío bueno chicos vamos a ir a otro mcdonald's esta persona pidió lo que es pollo frito hay es un rap pidió dos chiquen rap es la comida más aburrida que puedes ordenar de mcdonald's pero no entiendo por qué dice bt es mío entonces lo hicimos el bt es mío pero quería una hamburguesa yo tenía miedo de que la gente enfrente de mí van a pedir demasiado pidieron dos mini rap que yo me lo puedo comer como appetizer y un café que no quiero tomármela pero lo necesito porque en esto la cafeína perdóname pero esto ni sabe a café nada más sabe de leche obviamente me lo voy a tener que tomar pero quiero como dos por lo menos dos shots más de cafeína iba a decir tequila eso también me ayudaría pero ahorita no porque estoy manejando ya casi llegamos oigan una pregunta es que antes de venir no investigue nada más me han preguntado por instagram si ya me comí este la comida o la cajita de bti es según yo la cajita de bti es es un menú en específico y le pides como la caja o el bti es mío quiero saber pero otra vez nunca lo sabré no lo sabré hasta que suba el vídeo y ustedes me lo expliquen en los comentarios yo porque pensé que vamos a tener como una cajita en especial de bti es una no sé un menú diferente especial de bti es estaba esperando a que la persona enfrente escogiera eso y esa persona no escogió dos raps muy aburridos quien come raps en mcdonald's quien porque yo no yo voy a mcdonald's para comerme unas hamburguesas si quiero unas raps me voy a comerme un burrito si o no lo encontramos lo encontramos lo encontramos espero que haya gente enfrente de mí porque si no tengo que estar explicándolo otra vez hablar demasiado así en coreano me da ansiedad ok ok wow este este mcdonald's está grande grande donde hay persona enfrente de mí perfecto y es un coche grande así que a ver es un hombre nada más veo sus manos es una mujer y un hombre uy entonces van a pedir mucho van a pedir para dos personas hay no a dice bts set es el mc nugget french fries las papas fritas right sweet chili sauce o sea como el bts set no tiene hamburguesa el bts set no tiene hamburguesa que nada más tienen nuggets papas fritas que es eso dice bts picks creo que el punto eso es que no veo bien estoy ciega pero creo que dice bts picks y está y tiene como les enseño bts set y en chiquito dice bts picks y está y está como que señalando a la salsa que se llama sweet chili sauce y cajun sauce o sea de todo el menú de mcdonald's de las hamburguesas de todo los escogieron de las alza deje overd串 a kar sudden agi trae tengo por Fame la mano del cena ya no lo yo y bueno chicos ya nochamos a casa me voy a estacionar y hablamos luego Mientras que Comemos Dime Que Y no sé si fue porque empecé a cantar Que mi micrófono dejó de funcionar Pero aquí les explico como me perdí Y que básicamente soy Dora la exploradora Porque con el GPS y con el mapa Aún no puedo encontrar mi casa Aquí hablando de cuánto dio este café Explicándoles que cualquier menú que pidas Te van a dar este papelito con el BTS meal Y como le pregunté al señor Cuál era el BTS set Al joven le pregunté ¿Qué es el BTS set? Y si no hay una hamburguesa en el BTS set Y me dijo que lo que vi es correcto El BTS meal, el set que están vendiendo Es solo pollo frito y nuggets Y las dos salsas Muy inteligentes O sea, no cambiaron nada del menú No hicieron nada Más que ponerle BTS meal al papel Eso se llama el marketing Así venden más hamburguesas Aunque no hay hamburguesas En el BTS set Las personas enfrente de mí Un vanilla shake Que ya se derritió mucho Porque otra vez Soy Dora Me tardó un chingo en llegar hasta la casa Mejor que el café late Y luego también me dieron un McFlurry Que casi me lo acabé Mientras que venía Porque ya tenía hambre Tenemos papas fritas Muy feliz Estaba preocupada Que iban a hacer dos hamburguesas Porque eran dos personas Enfrente de mí Pero miren Solo pidieron una hamburguesa Y la hamburguesa que pidieron Se llama Bacon Tomato Deluxe Nunca lo he probado Neta Gracias Gracias a Dios Que no tenían otra hamburguesa Siento que estos días Estoy haciendo Más Mockbangs Estoy triste Porque ya se derritió todo Y como que no creo Que esté tan rico Esto de hecho Lo voy a congelar Y luego Mañana me lo comeré Como helado Así que Lo voy a meter Que buena idea Primero que nada Estos wraps La verdad no me los quiero comer Lo dejaré a ver Si alguien De mi familia Mi hermana Se lo quiere comer luego Por fin estamos comiendo Lo bueno es que Solo tengo Una hamburguesa No voy a estar gastando Tanto comida Nada más les quiero enseñar La hamburguesita Este es el Bacon Tomato Deluxe Espero que les haya gustado Mucho mucho este video Déjenme en los comentarios Abajo Que otros retos Quieren ver Otra vez Espero que les haya gustado Mucho No olviden A darle un like No olviden A suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Los veo muy muy pronto En mi siguiente video Adiós